Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Marcelo Arias, ¿por cuánto el narcisista se lo descubre que está teniendo relaciones sexuales con otras personas, dan vuelta la culpa y te dicen te perdono por pensar mal de mí? ¿Eso es gaslighting? No, no, eso simplemente es tratar de culpabilizarte a ti por lo que ellos hacen. Tratan de, bueno, gaslighting, podría ser, pero gaslighting, sí, podría ser que traten de, lo pasa que el gaslighting es cuando, sí, podría ser, sí, que tratan de una situación que es evidente, que es obvia, tratan de hacerte ver que no es cierto, que eso no está ocurriendo, podría ser. Pero, sobre todo, yo creo que tratan de volcar la culpa sobre ti para que tú no los acuses a ellos, para que, al final, tú digas, bueno, ¿será que yo he fallado en algo? ¿Será que yo no estoy haciendo lo que debe hacer? ¿Será que no le estoy dando todo el cariño que él espera de mí? ¿Será que no se siente completo en su relación sexual? Bueno, siempre provocan esa sensación de forma que lo que hacen es sentirte a ti culpable de lo que están haciendo ellos, ¿no? De que, al final, tú eres el responsable.